La victoria del Barça ayer en Mallorca es importantísima, ¿no? Lo siguiente, un traspiés, una derrota, un empate ayer en Mallorca y los nervios, ya les digo, que estarían a flor de piel. Pero no podemos evitar que a pesar de la victoria, de una manera lógica, yo les diga que el Barça está instalado permanentemente en una noria. Porque como la humildad en muchos casos no se conoce, pues ya se pueden imaginar ustedes después del 1-5. Hemos vuelto, estamos aquí, vamos a arrasar, la Liga, la Champions, otra vez con la misma cantinera. La noria, arriba, abajo. Cuando deberíamos ser muy humildes y decir, bueno, se ha ganado, la segunda parte del Mallorca prácticamente ni compitió. Y hay que agradecer que Lamín, Yamal y Rafinha estén en un momento, sobre todo Rafinha, espectacular. Sin despreciar los pases de Lamín, que aún no estando al 100%, ayer fue uno de los jugadores decisivos. Está muy bien el gol de Ferran, los dos de Rafinha, el de Frenkie y de John, el gol de Pau Víctor, pero los dos que realmente consiguen dinamitar el partido son Rafinha y, por supuesto, Lamín Yamal. Una vez dicho esto, en el primer vídeo también les digo, en uno de los titulares, en Narnia somos así. Yo no me siento de Narnia, ni soy de Narnia, ni tengo nada que ver con Narnia, pero soy culé y nos llaman Narnianos. Y evidentemente yo estoy dentro de los Narnianos, aunque no tenga nada que ver, porque evidentemente el fútbol lo veo y la vida en general lo veo de otra manera, afortunadamente. Pero es la verdad, instalados en una noria permanente y ahora saldrán los de siempre a fardar de todo porque no saben que la competición continúa o las competiciones continúan y habrán nuevas derrotas y habrán nuevas decepciones porque el deporte es así. Y yo lo único que pido es calma y humildad para saber encajar las victorias, las derrotas y los empaches. Esto es lo que he pedido y he comentado siempre. Ahora vamos a hablar con Sergi Albert porque ayer algunas jugadas no estaban muy claras y la persona que nos puede sacar de dudas es Sergi. Vamos a escucharle. Sergi Albert, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Hablemos del partido de ayer entre Mallorca y Barcelona. Jugadas polémicas, jugadas decisivas, jugadas al fin y al cabo que el árbitro tiene que determinar en un momento determinado. Ayer fue Gil Manzano el protagonista en el estadio de Son Moís. Pues sí, el temido Gil Manzano por algún sector de los seguidores blaugranas, pues ayer les decepcionó porque ganaron unos cinco. Han vuelto a quedar retratados la mayoría porque yo siempre cuando va a arbitrar cualquier árbitro, cualquiera, siempre le deseo, además si siguen mis vídeos y cualquier programa que he hecho de televisión, radio, siempre he dicho, le deseo toda la suerte del mundo y que pase lo más desapercibido posible. Y hay otros que cuando van a hacer la crónica o el prepartido, este es un sinvergüenza, este es un no sé qué, este es un no sé cuánto, este nos ha fastidiado, este nos ha jodido, este no sé qué, este no sé cuánto, este es un anticulé. Y yo no lo entiendo porque luego el árbitro sale y arbitra. Y ayer todos los que antes del partido criticaban a Gil Manzano, ayer tienen que estar dándole besitos en los pies, ¿o no? Sí, pero por eso te digo yo, una cosa es que en cada momento, yo por ejemplo a Gil Manzano, y lo he dicho y lo repito, creo que en estos momentos no es su mejor momento, pero bueno, antes de calificarlo lo he de calificar partido a partido, ayer estuvo bien, y yo me alegro, y ojalá ese sea el punto de inflexión para volver a coger un ritmo que en un momento determinado le llevo a la internacionalidad que todavía mantiene. Pero nada más, es que yo antes de que un partido sale no sé quién, primero que arbitre, y luego en función de esto diremos si está bien o está mal. Yo diría que la línea general lo hizo todo muy bien y que acertó en todo. Y si acaso alguna jugada anterior al penalti con una posible acción sobre Yamil Lamal, muy similar al penalti que le pitan, que también pudo haber sancionado al penalti. Por lo tanto, el penalti está bien, como tú me comentabas antes fuera de micrófono, es cierto que hay primero una carga hombro contra hombro, es cierto que eso es legal, pero claro, luego lo remata con la pierna abajo, no lo remates, si ya lo tienes desequilibrado, no lo, entre comillas, he dicho. No tiene nada que ver con la jugada de Aspas en Balaídos. Claro, allí solo es hombro contra hombro, y ya está, y el jugador del Barcelona no lo remata. Aquí, es que lo remata, a ver si no se me va a desequilibrar del todo. Bueno, pues oye, no piensa adecuadamente en ese momento el jugador de Mallorca. Por lo tanto, nada. Luego dice, no, es que provoca porque se cruza. Bueno, para llegar a la portería se ha de cruzar, pero si no se cruza no llega. Es que a veces utilizamos un lenguaje que es incomprensible. El jugador ha de ser hábil, listo e inteligente. Este jugador lo tiene como lo tienen muchos otros. Entonces, la línea más recta era la que cogió, y si el otro lo atropella, pues se supone que le va a picar penalti, y le picó penalti, y está bien señalado. Y el fuera de juego, pues para eso tenemos el semiautomático. Aquí somos coherentes. Dijimos sí al sistema, el sistema dice que no hay punta de pie, que no hay tacón, que no hay pestaña, pues vuelve válido. Claro, es que si no, si yo empiezo a hacer de baño unos días... No, no, estoy de acuerdo. Si el sistema semiautomático valía al principio de la temporada, ahora tiene que valer en San Sebastián y aquí tiene que valer. Porque si no vale, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no sabemos respetar cuando te favorecen y cuando no te favorecen los semiautomáticos? Pues esto no puede ser. Entonces hemos dicho que el penalti de Mójica sobre el Amal, el Amin Yamal, perdón, que no me sale, penalti, la acción del gol del empate del Mallorca es correcto. Acción de no hay fuera de juego, por lo tanto, acierta el semiautomático. No sé si esto es una acción nada más empezar el partido, una tarjeta que le sacan inmediatamente a Marc Casado, que me han preguntado mucho por esta acción. La verdad no la he visto. No la he visto, ¿no? Esa no la he visto. El que sí vi una entrada muy fea de un jugador del Mallorca al central del Barcelona, a Íñigo, que le sacaron amarilla. Pudo tener otro color, ¿eh? Vamos, yo particularmente le hubiera sacado otro color porque posibilidad de jugar la pelota nada, le deja el pie ahí marcado en la parte de arriba del tobillo. Ahí estuvo generoso el árbitro. Esta que dices es como tú lo dices, pudo sacar de otro color. La tarjeta, estoy contigo, estoy de acuerdo contigo. Y la de Marc Casado, aunque no la vieras, para mí sí que fue tarjeta. Que sea mostrada muy pronto no quiere decir nada, evidentemente. Si es una falta y merece tarjeta, es tarjeta. En el minuto 5 como en el minuto 82. Sí, sí, eso es así. Eso es el reglamento, evidentemente. El criterio lo tienes que mantener los 90 minutos y ya está. A veces cuesta. La gente se cree que cuando hay una falta al principio del partido, chico, déjale correr, déjalo, no sé cuándo, bueno, dependiendo de la acción. Pero si es una falta que corta una acción de ataque o es una falta que se ve que es falta, falta, el árbitro puede sacar perfectamente tarjeta amarilla. Ya sabes que están los de siempre, los conspiranoicos que esto, esto, esto no puede, esto solo se lo hacen al Barcelona. Pues no, yo se lo he visto a todos los equipos, a todos los equipos les he visto perjudicados en ese sentido en minutos iniciales de partidos. Esto es como cuando nos empiezan a decir, no, ha aplicado la ley de la compensación. Vamos a ver. La famosa ley de la compensación. Yo, pito, señalo una falta, la he hecho así. Cuatro minutos después, mi cabeza no me permite saber, porque no tengo una televisión, si he acertado o no. Cuando pito es porque creo que es así. Me habré equivocado. Hombre, luego veo la televisión y digo, qué malo que he sido. La siguiente falta no compensa nada. Sigo, esa la pito y esa he acertado. Tengo una a favor y una en contra. Pero no sé que he pitado la falta porque en la otra me he equivocado. ¿Cómo sé yo que me he equivocado? Yo sé cuándo me he equivocado, cuando veo la televisión, me siento, o me llaman desde el bar y me dicen, chaval, míratelo otra vez. Pero es que yo esas cosas absurdas de la ley de la compensación no las he entendido nunca. Pero bueno, oye, somos humanos y cada uno tiene su subjetividad y hay que respetar. Nada más de este partido, nada más hay que comentar, ¿no? El resultado acompañó para que cualquier otra pequeña acción y además los jugadores tampoco, que suele pasar a veces que se enfadan por lo apuntado resultado. No, no, no. El Mallorca, a partir del penalti, se vino abajo. Exacto. Estaban ya nerviosos en la primera parte. En la segunda parte perdieron todos los papeles en el sentido de decir, bueno, aquí ya esto es un equipo que, balón que tocan, va dentro. Y se vinieron completamente abajo. Me dio la impresión. Era mucho Barcelona en plan de ofensivo y con la Minya mal, con esas asistencias y con ese exterior que tiene tan maravilloso. Y el Rafinha, que el año pasado le costaba a un mundo marcar un gol y este año el que toca, entra. El fútbol es así, es así. Así hay que respetarlo. No, no. Y en este caso hay que disfrutarlo, porque los culés disfrutamos de que Rafinha esté en estos momentos tan maravilloso y on fire. Bueno, pues mañana hablaremos de lo que ocurre esta noche en Bilbao, en el Samamés. Supongo que el Atleti Club y el Real Madrid. Vamos a ver si el árbitro pasa desapercibido o no. Ayer lo de Gil Manzano me pone contento, porque todos le criticaban, dando a entender que iba a perjudicar al Barcelona. Iba, iba, iba a perjudicar, iba a perjudicar. Y claro, cuando hace un arbitraje que realmente, como tú dices, está bien, pues toda esta gente, pues me imagino que se debe meter en la cueva o no sé dónde, pero hacen el ridículo un día más estrepitosamente. Tú ya sabes que la memoria es muy breve, la memoria. Sí, sí, sí. Lo que hagas ayer, o sea, lo que hayas hecho ayer, aunque sea muy bueno, hoy no sirve de nada. Ya tienes que estar mirando de cara lo que hagas mañana. Tienes toda la razón del mundo. Es una vez... Bueno, es que es... Es humano, es humano. No vamos a decir... Yo lo único que espero es que mañana no me llames. Bueno, si no hay nada no te llamaré, pero si hay algo te llamo. Espero que no me llames, que eso quiere decir que en las jugadas todo el mundo... Pero por lo menos te saludo, por lo menos te saludo. Antes del go back, antes del go back de McCartney. Antes del go back de McCartney. Chiquitín, un abrazo. Un abrazo a todo el mundo. Han escuchado a Sergi. Ahora cada uno que saque sus propias opiniones o conclusiones.